Hoy, en Clubes del Mundo, nos vamos al norte de Chile, concretamente a la ciudad de Antofagasta, donde tiene su sede el Club de Deportes Antofagasta, entidad que actualmente juega en la primera división chilena. El Club de Deportes Antofagasta, juega de local en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, recinto que es propiedad de la municipalidad local. Cuenta con un aforo para acoger a 21.000 espectadores. Si bien el estadio se planificó, para ser una subsede para la Copa Mundial de Fútbol de 1962, finalmente se inauguró el 8 de octubre de 1964. Originalmente tenía capacidad para 35.000 personas, la cual con el tiempo se fue reduciendo. En 1987 el recinto deportivo fue sede del Mundial Juvenil Sub-20, y en 2015 fue sede de la Copa América, en donde se jugaron los partidos Uruguay contra Jamaica, y Paraguay contra Jamaica. El club fue fundado el 14 de mayo de 1966, bajo la denominación de Club de Deportes Antofagasta Portuario, fruto de la fusión de dos clubes de la ciudad, el Unión Bellavista, y el Portuario Atacama. En la Primera División de Chile de 2018, logró clasificarse a un torneo internacional, por primera vez en su historia. Logró la participación a la Copa Sudamericana en 2019, tras quedar en cuarto lugar, en el torneo de Primera División con 53 puntos, siendo esa su mejor temporada hasta fecha. Nos remontamos en la historia. Bajo la dirección del entrenador Francisco Mazabal, el Antofagasta Portuario se coronó campeón del Campeonato de Segunda División de 1968, tras el partido de la Liguilla Final, ante San Luis de Quillota. El único gol fue marcado por el mítico atacante paraguayo Juan Pelayo Ayala, en lo que hoy se conoce como el Quillopazo por parte de la hinchada del club. De esta forma, el equipo obtenía su primer título oficial, y disputaría en 1969 por primera vez en su historia, el torneo de Primera División de Chile. Después de su ascenso, se mantuvo en Primera División hasta el año 1977, quedando decimoctavo en la tabla, consumando así su primer descenso en la historia. En 1979, el presidente del club, Jorge León, anuncia el nombre definitivo del equipo, Club de Deportes Antofagasta. Desde ese año, la hinchada lo llamase de A. El club logró regresar de nuevo a la Primera División en 1983, gracias a la goleada por 9 a 0 contra Lottas Schwager. Por desgracia, solo aguantó una temporada, y volvió a bajar la siguiente temporada, donde gana solo 6 de 26 partidos disputados. En 1990, Deportes Antofagasta es campeón del torneo de apertura de Segunda División, competición oficial que se disputaba anualmente entre clubes de la Segunda División de Chile, la actual Primera B, como un símil de la Copa Chile, venciendo por dos goles a uno a Puerto Montt. En 1991, es contratado Andrija Persitz, como director técnico, quien dirigió a los Pumas hasta 1995. Para muchos hinchas, y medios de comunicación, la era Persitz es considerada una de las más exitosas en la historia del club en Primera División, contando además con futbolistas de la talla de Marco Antonio Cornef y Jorge Remigio Pautaso. El Antofagasta desciende de nuevo en 1997, de manera conjunta con Unión Española. El Deportes Antofagasta, desde 1998 hasta el año 2005, juega en la Primera División B, llevando además diversos problemas dirigenciales y de deudas. En de octubre de 2005, de la mano del técnico Hernán Ibarra, el equipo logró el ascenso a Primera División en Quillota, a una fecha de finalizar el campeonato de Primera B, junto al campeón del torneo, el Santiago Mognin. En este torneo, obtiene el segundo lugar, destacando un récord de imbatibilidad del portero Luis Godoy, que no recibió un gol en 924 minutos. El 26 de junio de 2011, Deportes Antofagasta logra el título de campeón del campeonato de apertura de la Primera B, al ganar de local por 1 a 0 a Leberton. El 6 de noviembre de 2011, corona su gran campaña, consiguiendo el ascenso a la División de Honor como campeón, al ganar como local por 2 a 0 al San Luis de Quillota. Desde 2012, el Antofagasta juega de manera ininterrumpida en la Primera División de Chile. Su mejor temporada llega en 2018, con un histórico cuarto lugar, la mejor posición conseguida en toda la historia del club, obteniendo así el paso directo a la próxima Copa Sudamericana de 2019. Dentro de esta histórica campaña, destacan partidos donde el equipo mostró una gran determinación por sacar adelante el resultado, tales como remontadas agónicas frente a Deportes Iquique, o Higgins, Deportes Temuco, y Everton de Viña del Mar, y sobre todo, la más recordada frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, donde el equipo Puma perdía en la primera parte por 1 a 3. Para terminar ganando por 4 a 3, con dobletes de Flavio Ciampichetti y Eduard Bello. En la primera fase de la Copa Sudamericana de 2019, el Antofagasta se enfrentaría al Fluminense de Brasil. En el partido de ida jugado el 26 de febrero de 2019 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, el Antofagasta obtuvo un importante empate sin goles. Sin embargo, en el partido de vuelta jugado en Chile, los Pumas cayeron por 2 goles a 1, con gol convertido por Jason Flores, y nuevamente con Hurtado como figura, quien contuvo un penal a Luciano, despidiéndose así del certamen continental. Aparte de ellos, Antofagasta ha logrado llegar 5 veces, a las semifinales de la Copa de Chile. El club cuenta con 30 temporadas disputadas en primera división, y 25 temporadas en la primera vez. El futuro dirá, si el club deporte Santofagasta pueda pelear, para hacerse con su primera estrella campeonato de primera división del fútbol chilena. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros al canal, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. ¡Gracias!